Oigan, déjenme les cuento que ayer sí nos sorprendió, bueno, a mí no tanto, porque ya, y lo sabía, hoy era un radiopasillo aquí en la imagen, que pa' qué les cuento el chismesazo en maquillaje en todos lados y demás. Ya lo sabíamos más o menos, ¿no? Pero Sofía Rivera Torres y mi querido Eduardo Videgaray anunciaron que están esperando, bebé. Hola a todos, ¿hay algo que queremos comunicarles? Sabíamos que una relación como la nuestra implicaba muchos retos, por muchos motivos, por la diferencia de edades, por el contexto de vida de cada uno. Hay muchísimo amor entre nosotros y habrá siempre momentos que atesoraremos toda la vida, pero esta etapa, que fue como una luna de miel, ya terminó. Después de casi seis años juntos y luego de meditarlo profundamente, hemos decidido de común acuerdo, que como nuestro amor ha podido superar todos los retos, vamos a complicarnos la vida un poquito más. Y por eso les anunciamos... ¡Qué vamos a hacer, papá! ¡Gracias! ¡Gracias por su atención! ¡Bravo! 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 ¡Qué bonito! ¡Me conozco bien! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Videgaray, es la primera vez que está pleno de vernos. Gracias, gracias. Se agradece de todo el corazón. ¡Qué bonito que nos inviten aquí! Felicidades, Eduardo, muchas felicidades. Gracias, mi querido Gus. Estamos muy contentos. No les voy a preguntar cómo fue porque me doy una idea más o menos. Te contamos, mira. Pero, ¿lo estaban buscando, Sofía? La verdad, sí, lo estábamos buscando. Fue muy chistoso porque Edu ya llevaba varios años diciéndome, como que ya no, ya hay que empezar a hacer familia. Espérate, es que me invitaron a una novela. Me caía proyecto. La Casa de los Famosos. Me ligué a otro proyecto. Me cayó el proyecto en Turquía. Estuve ya como seis semanas. Entonces, de repente, regreso a México y le digo, Eduardo, ¿sabes qué? Ahorita está la Casa de los Famosos allá en la competencia. Está la Casa de los Famosos. Entonces, tengo como una pequeña ventanita. ¿Quieres ahorita intentarlo? Me dijo, va, intentémoslo. Y fue un gran shock para mí y no para él. O sea, nosotros acabamos de hacer la tarea. Y en ese momento me dice, Eduardo, felicidades, estás embarazada. Y yo, ay, o sea... Bien seguro. El embarazador estrella. ¿Qué se creyó? Y diez días después, mi Gus, me enteré que estaba embarazada. ¿Cómo crees? ¿Lo dijiste, Videgaray, de broma o lo percibiste? La verdad, yo ya lo sabía. ¿Por qué? Bueno, porque es una... ¿Ven, está más sana que un yogur? Ah, muy fértil me veía. Es muy fértil. La conozco muy bien y sé cuándo va a ovular. Nomás de mirarle la cara. No parece. Te lo juro, te lo juro. Yo ya sabía qué iba a ser ahí. Entonces, dije, bueno, si va a ser ahorita, va ahorita. Tanto. De una. ¿Ya? Y muy certero. Oye, ¿y qué significa, Sofía, para ti el hecho de gestar vida? No te pregunto el hecho de ser mamá porque ya lo eres. Sí. Y ya lo eres desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde que estás con Eduardo, pero el hecho de gestar vida, ¿qué significado tiene? Eso le dije a Edu, le dije, la verdad, qué bonito, porque este de alguna forma es para los dos nuestro segundo hijo. Yo siento que mi primera hija, mi primera niña, pues es cuenco. Pero esta es la primera vez que estoy embarazada, la primera vez que me toca vivir esto. y me ha conmovido mucho lo rápido que se da la vida. Cada vez que vamos a un ultrasonido, o sea, con diferencia de, ay, qué raro se siente platicar en público, volteé y vi las cámaras y me cohibí, pero cada vez que vamos a los ultrasonidos, prácticamente duplica el tamaño de Be The Baby, ¿no? De una semana a otra. Pues sí, ya se ve, ¿no? Ya, ya se ve. Ya se nota la pancita de ser nota. Estoy sacándolo un poquito, pero... Ahí está. Me decía, Sofía, ya quiero hacer el anuncio porque ya quiero poder soltar la panza y no tener que estarla subiendo. No tener que estarla subiendo porque digan que tiene indigestión. Oigan, ¿y ya saben qué es? ¿Ya saben qué es? Ah, ya dijo que sí, dijo que yo no. O sea, no les vamos a decir. Exacto, pero ustedes saben ya. Es que le digo a Gus, le digo, yo sé, Gus, que tú tienes la obligación moral de ser chismoso. Claro. Entonces, no te voy a poner en esa posición, pero sí, la siguiente semana vamos a anunciar. ¿En cuál sí? Ay, hombre, respeto. Oye, tu nena, que edad tiene 17 años, ¿cómo tomó el hecho que va a tener una hermanita? Ya sabía ella desde que juntamos nuestras vidas, Sofía y yo, que ese era el plan. Pero dijo hermanita y no lo negaste. O sea, es niña. No lo negaste. ¡Hermanita! ¡Hazte! ¡Atráparos! Es un costal de maña. ¡Hazte! 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 Bueno, ¿qué dijo tú? ¿Qué dijo tu nena? ¡Está rojo! ¡Caído! Pero no voy a negar ni afirmar nada. Ok, ok. Pero ella estaba muy emocionada desde el principio y llevaba ya ella años diciendo, bueno, ¿y mis hermanitos cuándo? Desde el principio no. Antes de conocerme, ella decía, papá, tienes que estar con una mujer menopáusica porque yo no quiero hermanitos. Y como al año de que estábamos juntos... Tenía 10 años, la niña cuando decía eso. Como al año de que estábamos juntos, oye, mis hermanitos, ¿pa' cuándo? Mis hermanitos, ¿pa' cuándo? Y yo, no, ¿qué no querías? Entonces, ahorita está feliz. Fue la más conmovida. Sus amigas estuvieron ahí con ella en la revelación de género y todas se abrazaban y lloraban porque ella lleva 17 años siendo hija única. Claro. Ya no es. ¿Cómo fue esa revelación de género? Esa revelación de género fue muy, la verdad, muy íntima. Solamente nuestros familiares más cercanos... Sí, una cosa muy chiquita. Sí, una cosa muy, muy chiquita en la casa. Y, bueno, algo muy emotivo, algo muy emotivo, muy sorprendente. Este, antes de que diéramos, lo hicimos con un juego de gato, con un tic-tac-toe. ¿Puedo interrumpir, Tito? Sí. Hay que hacer notar que yo soy generación X, no soy millennial como ustedes, como Gustavo Adolfo. Y cuando me dijo lo de la revelación de género, dije, ¿pero eso para qué? Que eso es una payasada, una millennialada, una cursilada. ¿Y luego? Y, bueno, Sofía me dijo, yo quiero, bueno, que si tú quieres la hacemos. Claro. Estuvo sensacional, me encantó. Casi lloramos todos. Estuvo súper emocionante. Sí, con un juego de gato, ajá, que va volteando así, azul y rosa. Hasta que quedó rosa. Y de repente, él empieza, ya sé qué es, ya sé qué es, antes de darle la última vuelta, y me dice, es tal. Entonces yo, ¿es tal? ¿Cómo sabes? Y empiezo a festejar que era tal, y en eso volteamos la cosa, y era lo otro. Entonces festejé que iba a tener un tal por como cinco segundos, y luego me la cambiaron. Pero la verdad fue muy emocionante. Y ahí se confirma él, como sea, pero que venga bien, ¿no? Exacto. Claro, sí, eso es lo que... Lo más importante es eso, ¿no? Oye, y qué bonito video subiste. Hasta estabas nerviosa, me imagino, porque se te cae la prueba y demás. O sea, yo me estaba grabando como de... O sea, como por decir, quiero grabar el proceso para compartir el proceso, para... Pues yo sé que la mayoría de las personas que buscan bebé lo buscan, no sé, seis meses, un año, eso es lo normal. Entonces dije, bueno, voy a grabar todos los intentos de... Y de repente me sale embarazada y yo, ¿qué es esto? Como a la primera, esto no pasa. Tú sí, la verdad, estaba muy nerviosa. Y siempre dijimos que lo que sea que fuera, be the baby, íbamos a sentir una enorme emoción por lo que es. Claro. Y una pequeña tristeza por lo que no fue, ¿no? Porque los dos están padres. Tener un niño está increíble, tener una niña está increíble. Entonces, realmente, sí estábamos ilusionados con lo que viniera. ¿Y tu papá cómo lo tomó? Bueno, Rivera, que llora todos, la verdad, tus papás, mi papá, mi mamá, todos lloraban. Y al paso nadie nos creía, como que nos veían tan enfocados en un momento, bueno, tan enfocada yo en mi carrera, que a todo mundo le cayó de sorpresa. Mi mamá me dijo, bueno, van a hacer su fiesta y eso, pero ¿qué es? Mamá, no sé, porque Sofía lo organizó de manera que solo su ginecóloga sabía y se contactó con los que nos organizaron la fiesta. Es que mi ginecóloga es mi tía. Y de verdad, yo no lo sabía. Me enteré en ese momento, igual que todos. Sí, por eso toda la familia lo tomó muy bueno. Y de antojos así raros, cosas raras, porque dicen que el hombre también lo sufre, ¿no? Además de la mujer. A mí se me antoja cañón Sofía. Ay, qué bonito. Pero ese me se antojó raro, ¿no? La verdad, la verdad es que Edu tuvo muchas náuseas al principio. Estábamos de viaje, nosotros nos enteramos que estábamos embarazados un jueves y el domingo nos íbamos de viaje. Y todo el viaje, este estuvo con antojos, digo, con náuseas. Náuseas, sí. Todo, todo el viaje, sintiéndose ahí medio mal y así. Y les decía que toda la familia no se creían que estábamos embarazados. O sea, mi papá me decía, ay, ay, pero de veras, si es en serio. Y yo, sí, sería una broma medio cruel, ¿no? ¿De qué? ¿Vas a ser abuelo? Ah, o sea, dije, no, no te voy a hacer eso. Entonces, sí, fue una sorpresa para todos, la verdad. Y estamos muy contentos de la manera en que la gente ha recibido este videíto que pusimos, porque nos ha llegado súper buena onda. Sí, tiene. Bueno, obviamente no faltan ahí los... ¿Quién te ayudó? ¿Y de quién sospechas, Videgaray? ¿Quién es el papá? Seguro va a salir con la cara del estaca y puras cosas así. Ya ves cómo es la gente elegante, ¿no? Y que si el polvo y no sé qué. Que si tú ya me has hecho hasta algo. Oye, talco a la primera. ¿Están buscando ya el nombre? Ya tenemos nombre. Ya, ya tenemos nombre. ¿Es de alguno de ustedes dos? Si es niña, se va a llamar Claudia. Y si es niño, Andrés Manuel. Mira qué originales. Ya ven, aquí la pregunta. Y ahora que ya lo vas a conocer, la gente te va a seguir viendo. Porque ya dijiste tú que eres bien workaholic, que te encanta estar trabajando. ¿Hasta cuándo vas a estar trabajando, Sofía? ¿Te vas a retirar en algún momento? No, retirarme no. Ahí está el esposo. Cuéntanos. A ver, a ver, a ver, di. Retirarme sin duda no está entre mis planes. La verdad es que justo al mes de que yo ya sabía que estaba embarazada me ofrecieron dos telenovelas espectaculares. Y pues yo no sabía qué iba a pasar, ¿no? Era muy pronto. Entonces hice todo el seguimiento y demás. Y ya cuando me iba a tener que reunir con Salvador Mejía, que era con él esa telenovela, le digo, oye, te tengo que decir algo. Un detallito. Un detallito nada más. Tu villana, pues, está embarazada. Me digo, no, pues qué increíble. Disfruta este momento. Es un regalo de Dios, tal, tal, tal. Pero específicamente las telenovelas, que son proyectos muy largos, duran más o menos seis meses, que se graban por locación. Entonces en un día grabas escenas del capítulo 1, 10, 30, 80. Es difícil porque hay continuidad, estás muy limitado a las tomas que pueden hacer. Pero aquí yo espero seguir trabajando como conductora y como actriz, si Dios me lo permite. Creo que tenemos que ver más mujeres embarazadas. Es que en la vida hay cosas importantes y cosas urgentes. Y eso es importante, muy. Es lo más importante que vas a tener en tu vida. Telenovelas habrá muchas. Si es que ahí no hay, no pasa nada. Que sí va a haber, porque eres maravilloso. El ser mamá, el generar vida con el amor de tu vida, con mi querido Videgaray, está bien padre. Ay, sí. A mí me llena de felicidad. Yo me emocioné ayer mucho. O sea, cuando estaba bien, yo estaba muy emocionado. Nos llamaste. Cuando les marqué, estaba muy emocionado. Es que Gus es un gran papá también. Sí, es un gran papá. Tiene esa sensibilidad, ¿no? Está bien padre, está bien padre que estén embarazados. Es que de verdad, nosotros hemos visto a Gus además con su hijo y hemos visto la relación que tienen y cómo se llevan y veo por qué te conmueve tanto, porque tú tienes eso tan bonito, mi Gus. Que bien tu hijo. Y en mi hija, está bien padre. Y a lo mejor, oye, pero no va a ser ni hija o hijo único. No. Hay que buscar el tercero. Eso sí no. Eso sí dijimos. O sea, digo, Dios mediante, nuestro plan sin duda es tener una vida de familia, no nada más un vida de baby, ¿no? O sea, tener ahí a todo el clan. Oigan, ¿y les costó compartirlo, esta parte así tan personal? Digo, ustedes son figuras públicas y demás, pero así ya... Sí, no es más reservado, ¿no? Pues porque yo soy más reservado, efectivamente, pero lo hizo tan bonito Sofía que la verdad estuve encantado. No, a mí también me costó, la verdad, porque sabes que en el momento... De hecho, el otro día, un reportero de aquí de primera mano nos andaba cazando en nuestros coches y así, yo me les cabullí, perdón, perdón, qué vergüenza, pero me les cabullía y me escondía porque le decía a Eduardo, tengo la paranoia de que yo no pueda dar la noticia, ¿no? De que me acorralen y que se me vea la panza y que me digan, ¿estás embarazada? Ya el ronrón está de aquí muy fuerte, amiga. Les puedo decir que es panza normal, ¿no? No, ya no parece panza normal. O sea, o es una tremenda colitis la que tengo o ya se nota que hay un embarazo en camino. Sí saben que si es dura es criatura y si es... Oye, mira, que Dios les traiga ese bebito, esa bebita con salud. Gracias, gracias. Y esto estoy seguro que es el principio de la mejor etapa de sus vidas. No, yo también. Yo también estoy seguro. Estoy seguro. Me siento rejuvenecido. Eso. Bueno, tanto así como... Voy a ser padre y abuelo al mismo tiempo. Ni de gana, apúrale para que los veas crecer al siguiente. Eso le decía yo a Sofía, quiero ser su abuelo, no su bisabuelo. Y yo le dije, ya vas a ser como que el bisabuelo, relájate, o sea, dame chance de trabajar, ya veremos. Pero sí, vamos a tener ofertas en pañales dos por uno, para Edu y para Videl. ¿Ya está lista su vuelta? Ay, qué bonito. ¡Bravo! Ya casi está listo el cuarto. Estamos en el cuarto. Así es. Gracias. Oye, y ahí nos vemos en qué importa. Gracias, nos vemos a las 11 y cachito de la noche, después del fabuloso noticiero que está haciendo Nacho Lozano. Oye, qué bien está Lozano. Qué bárbaro, espectacular. Muy bien, Nacho, muy bien. Gracias, muchas felicidades, Eduardo, por venir. No, pues gracias a ustedes. Gracias por estar aquí, es tu casa.